¡Suscríbete al canal! ¿Quién ha ganado? ¡Hace un pate! ¡Hace un pate! ¡Hace un pate! ¿Veo a todo el mundo menos a ti? Digo los misiles O sea, no te... O sea... ¡Eh! ¡Ojo de puta, Jesús! ¡Hace un pate! Ahí, ahí... Ahí, ahí, ahí... Ahí le tengo, ahí le tengo Ahí le tengo, ahora he hecho paliza, eh Ahora he estado bien, ahora he estado bien Toma, aquí va, toma, toma, hijo de la gran puta Toma, hijo de puta, toma, hijo de puta Llevas tres años roleando, hijo de puta Te voy a ganar Llevas tres años roleando Y te estoy zoomando Toma, toma Llevas cuatro, cincuenta años roleando y mira la que te estoy dando, tú Qué vergüenza me daría Venga, toma Ah, estás ciego Toma, opción ¡Vamos! ¡Y se ha salido! ¡Y se ha salido! ¡Vamos! ¡Y se ha salido! ¡Y se ha salido! ¡Hala aquí! ¡Hala aquí! ¡Hala aquí! ¡Que no te puedes esquivar nada yo, hermano! ¡Que no te reviento! ¡No te reviento! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arbitro, tarjeta! ¡Venga, venga! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Cago en la...! ¡Que ha salido de campana, tronco! ¡Sepárame, que lo mato! ¡Sepárame, que lo mato! ¡Que ha salido de campana, tronco! ¡Ahhh! 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 ¡Vale, vale! Tranquilo, tranquilo… ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dile al tío que pare! ¿Ves, ve? ¡Sí, ve, que Paki está esperando Antonio! ¡Graciosa y curiosa! ¡La verdad! Sí, ok! Sí, 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 sí. Gracioso es. Mucho, además. Es sexy también, con esa perrupa se muerda, comencé a ser, es muy sexy. No tenemos así, pareces un espíritu". Claro, quedate quieta, pareces como si tuvieces… ¡Qué coño hace la china, tío! No sé… Creo que se quiere montar un todo a 100, com todo eso, déjala. No, no, hijo de… No, hijo de… No. ¿Qué pasa? Yo no lo conozco, yo no lo conozco. ¿Has dicho de malo? Nada, no he dicho nada malo, no sé por qué está… Yo sí entendí, yo sí entendí, yo sí entendí. No, ¿tú no entendiste nada? Sí, porque esas son las tiendas que tienen los chinos aquí. Hola, buenas, grupo. Estoy llegando al domicilio del barrio. He comprado 21 botes de spray. Voy a poner fotos de Instagram, así que pasarme vuestros Instagram. ¿Cómo? Lola Lobo. No, 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 no. Me está hablando de ese Instagram, me está hablando del otro. Instagram, Instagram. Ah, Instagram, Instagram. Solo lo digo por el brazo. Voy a poner Instagram, Instagram. Por ser mío, zorro, pues. Joder, José, que ya nos balean. Eh, ¿cómo? Ah, ya nos echan. Bueno, ponme así un tres, ponme así un… ¿Aló? ¿Eres Johnny Santana? El mismo patrón, ¿qué pasó? Te han tido con la gente equivocado, hijo de la grandísima puta. ¿Será tu madre con una ventana, loco del diablo? Llámame sin identificador. Pa' que yo te busque la cara y te rompa esa boca. Dale, llámame, llámame ese identificador, palomo. ¡Dios mío, qué culo! Coño, me lo comí enterito. Ahí mi personaje es blanco. Eh, Fatih. Fatih. Del 1 al 10 y saltas del coche. Vale. Venga, 1, 2 y 3. 5. ¡Vamos! Vale, ahora otra vez. Del 1 al 10 y saltas del coche. Venga. 1, 2 y 3. 5. Ay, no me lo puedo. No, esto es de verdad. Grítalo. ¡Oh! 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 Me encanta comer toda la polla. Me encantaría comerte esa peda así de polla, hermano. ¡Se está mía! Hermano, escucha. Pero dime cosas muy locas, muy subidas, muy subidas. ¡Hijo de puta! Luego cuando me dispares me vas a tomar con tiro, cabrón. Que no, que te juro que te he vendado ahora. Pero ¿usted quién es? Yo policía. ¿Usted medio policía, no? ¿Y tú eres medio tonto? ¿Qué te pasa? ¡Sale de aquí! ¡No, no, no! Agente, no nos apunten con la pistola, agente, por favor. Tranquilo, es de agua, seguro. La pistola de juguete venía incluida en el pack de policía. ¡No, mira, yo de puta madre! ¡Está bien aquí! Oiga, ¿cómo…? Y han puesto un punto de mecánico mágicamente en Banco Central para arreglarse el coche. Pero yo no tengo culpa. Yo no tengo culpa. Fíjate que esta vez yo no tengo nada que ver. Que sepas que después de aquí voy a ir a otro servidor y voy a hacer lo que me salga de los cojones, que lo sepas. Dime, Goku. No, no, es lo que hiciste también en mi lado. No llegó a la piscina. Ah, ¿sí? Eh, lo podemos hacer hoy, sí. Sí, sí. ¡Ay! Pero la tuya solo, sí que él es. Le vale el de pantalojo. Una pregunta, si os suelta en el aire, ¿qué pasa? ¡Hostia! Lo que hay. ¿Puedes ponerte en la fila? Sí. ¡Taco! Pero no quiere, hombre. Si no quiere, no quiere. ¡Ey, ey, ey, ey! Me afecta, me afecta. Stop matricado aquí. Es una gigante en el matricado. Chupame el chucho, chucho, Lil Bicho. Esto no es la policía. ¿Sabes cómo te saco la menstruación por un año, tú, gole, viento? ¡No, matamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero, no! ¡No, no, no, no! Mira, por lo que está abierto. Lo primero, por favor. ¡Buludito! ¡Pero, pero está hablando un nene! ¡Prentate los labios y dejadme la chota, chunarco iris, puto! Está hablando un pibito, un nene. Eso me gusta a mí, ¿eh? Ah, ha oído. Bueno, muchachos, conduca con cuidado, por favor. ¡Adiós, tío! ¡Adiós! 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 Estamos haciendo una performance. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde están? ¡Hostia! No los veo, ¿eh? No los veo, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Y si pegamos cuatro tiros ahí a ver si están? ¡Cojones! ¿Y yo por qué estoy aquí, tío? ¡No te muevas! ¡Están por el casino! Escucha una voz, dice que están por el casino, vámonos. ¡Están en el casino! Vámonos, creo que están en el casino. ¡Casino! ¡Vámonos! ¡Retirada, retirada! ¡Están por el casino, tío! ¿Cómo nos ha podido pasar esto? ¡Busca, busca por el casino, busca! ¡Hostia, es terrible! Es único. ¡Está loco! ¡Para recuperar el cardio! ¡Sube y baja! 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 ¡Pero mira que le metemos! ¡Por qué gordos! ¡Mira cómo le meto! ¡Tras, tras, tras! ¡Así que sube y baja! ¡Troy Bolton! ¡Troy Bolton! ¡Quema! 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 ¡Chica mi casa! ¡Vamos! ¡Chica mi casa! ¡Todo feo! ¡Sube y baja! ¡Para raaán! ¡Hasúmusca para el final jam! ¡Para turma! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Qué cojones son esto!